Es un ángel que va cabalgando, cabalgando con brío y valor, va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó. Primavera lejos de mi patria, primavera lejos de mi amor, primavera sin flores y sin risas, primavera guerra en el Volkov y sus aguas que van a la doga, van cantando esta triste canción, canción triste de amor y de guerra, canción triste de guerra y amor. Cuando ebrio avanza el enemigo, atacando con vaca y sin valor, rasga el aire más fuerte que la metalla, las estrofas de mi cara al sol. Cara al sol, canción antigua y nueva, cara al sol, es el himno mejor. Cara al sol y morir peleando, que mi patria sí me lo pidió. Si en la lucha yo quedara roto, marcharía en la legión de honor, montaría la guardia de los luceros, formaría junto al mejor. Montaría la guardia de los luceros, formaría junto al mejor.